Música Muy pero que muy buenas chicos Aquí estamos en un nuevo vídeo de FIFA 17 Online O sea, es que iba a decir GTA O sea, de tantos vídeos de GTA ya se me ha quedado ese saludo Diciendo solo GTA, ¿sabes? Vale, volvemos con el Manchester United Que hace mucho tiempo que no juego con él Y la verdad es que tenía muchas ganas Porque es un equipo que se me ha dado muy bien, ¿no? Mucho tiempo, o sea, porque hubo una temporada Y que, no sé, me dio por jugar con el United Y no paraba, ¿sabes? Y se me daba de lujo Y digo, pues bueno, voy a ponérmelo hoy A ver si esa suerte todavía sigue ahí, ¿no? Y bueno, por eso estoy aquí ¡Mira qué bonito! Habéis oído al comentarista Ojo con el tráfico aéreo Espero que tengan cuidado ¡Oh! ¿Cómo se le ha pasado por arriba, no? Pero, 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 madre mía, chaval Vale, eh Y eso, he puesto con el United Para ver si Si todavía se me sigue dando igual De bien o mejor Bueno, mejor no creo, ¿sabes? Porque Antes sí que es verdad que jugaba, yo que sé Todos los días, ¿no? Con el United Y lo tenía como muy controlado Y ahora, pues al ser la primera vez Sigo jugaré bien, ¿sabes? Pero No será lo mismo que cuando jugaba siempre Vale, ahora sí, ahora sí, ahora sí Vale, 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 vamos, vamos, vamos Uy, casi se la hago, loco Casi se la hago, compañero Vale Vamos Esa es, qué bonita, qué bonita, qué bonita Vale, 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 vale A ver Oh, qué bonito Vamos, corre Pero corre en tu paris, cabrón Vale Centra de primeras Chuta Chuta Remata Runi Gol Ojalá Oh Vale, rebote Madre mía, qué suerte estoy teniendo Gírate Vuelve a girar Se la lía parda Vamos Falta No, no falta Fuera de él Fuera de él ¿Cómo que fuera mía? Me cago todo lo que me Sigue fuera mía Vale, la va a pasar En 3, 2, 1 Uy, casi Vale, pero eso es mía No, pues no Mañana por la mañana Igual es mía Vamos, 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 vamos Vamos, compañero Vamos, compañero Madre mía, madre mía Que se me ha puesto la patata, chaval Se me ha puesto toda la patata Que golpeaba en la mesa, ¿sabes? O sea, golpeaba de los que la tira tan fuerte Me estaba golpeando en toda la mesa Vale Uy Así Ahora vamos a ver Vale Tiki-taka Pim-pam Pum-pam Chim-plum Vale A ver, despacito Atrás Ahí te he visto bien Otra vez Vale, despacito, despacito Esto es para desgastar al rival Es la técnica del desgaste Ya está bien Ya me ha durado Me ha durado dos segundos, ¿sabes? No, pero ya está bien Porque hay mucha gente que se pica un montón De no quitártela Y él lo ve como que le está vacilando Pero en realidad no Está jugando simplemente a Ir pasándola y ya está Y hay gente que se pica un montón Entonces Hace que pierdan los papeles, ¿no? Y se pongan a Pegarte patadas A despistarse, ¿no? A entrar Donde no deben Cosas así Ay, ahí le he liado Y a veces funciona Sí, a veces funciona Vale, cuidado Vale, vale Qué bonito ahí Vamos Vale A ver, a ver, a ver Es que tiene mucha defensa, tío Tiene mucha defensa Vale Qué bonito el pase ahí, chaval Madre mía Vale, centra, centra, centra No Hola, chaval Me ha empujado aquí por detrás, ¿eh? Yo lo he visto, árbitro Lo deberías haber visto, la verdad Vale, vamos, vamos, vamos Vamos Ponte adelante Eh Ya empezamos, tío Ya empezamos, en serio De verdad Con tu padre Va, no pasa nada Eh, árbitro Pues eso Yo he visto que alguien me ha empujado desde detrás O sea, era buena ocasión para meter gol Y alguien me ha hecho Pum Por detrás ahí Como quien no quiere la cosa, ¿sabes? Me la ha soltado Pero bueno, no pasa nada Vale, vamos, vamos, vamos Vale Va a pasar aquí Uy, casi, casi Vale Esa bonito Qué bonito, compañero Eje ¿Dónde vas? Eje Eje No, 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 no Uf Ah, oh, vale Me ha salido bien, me ha salido bien Gírate Chuta Madre mía Qué golazo Mira, mira En tu jepeto, chaval En tu jepeto Madre mía Qué golazo, chaval Este Os lo dedico Se lo dedico Al suscriptor Número 400 O sea Que llegamos el otro día Se lo dedico a él O sea El que Se suscribió y ponía 399 Y luego 400 Pues a ti Te lo dedico a ti Vale, vamos Que por cierto Muchas gracias O sea Se viene un especial Que no sé qué haré Pero bueno Decidme si queréis por comentarios Algunas ideas Y este para todos vosotros Madre mía Otra vez en tu jepeto, chaval Uy Decidme algunas ideas Por 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 comentarios Tengo una idea pensada Pero para los 500 Para los 500 Porque Va a estar muy guay Es un challenge O un reto O un juego Como queréis llamarlo Y está muy guay Está muy guay Solo quiero deciros Que habrá cosas asquerosas Y os lo pasaréis muy bien Pero ese para los 500 Porque yo que sé El 500 es como Algo más especial Es como 500 ya es La mitad de mil O sea Sí, muy bien Miguel El 500 es la mitad de mil Pero no sé 500 es como Algo más especial Que 400 Bueno, aparte de que son más Pero no sé El 500 es como algo Más especial Así que bueno Para ese 500 Ya lo tengo pensado Más o menos Ya tengo casi todo Lo necesario Para poder grabarlo Y todo lo que me hace falta Porque me hace falta Bastantes cosillas Y más o menos Lo tengo todo A punto O pensado Al menos Todo lo que voy a utilizar Pero para los 400 Pues no sé Si queréis Algún preguntas y respuestas Decírmelo por los comentarios Y si queréis Podéis Dejar vuestra pregunta Ya Bueno Agradecería que fuese por Twitter La verdad Porque ahí lo tengo más fácil Para buscar lo del hashtag Y demás Pero bueno Decidme por comentarios Que queréis que haga Para el especial 400 Y depende de lo que me digáis Ya para el próximo vídeo Pues ya diré Lo que haremos Y como lo haremos Así que Ahora Falta Vale Así que bueno Ahora nos vamos a centrar En el partideto En el partideto Meteré gol tío Me la juego Voy a jugar Mira que bonito Mira que bonito Quería que había metido gol tío Os lo juro que quería Que era gol O sea Habéis visto la pelota Dentro de la portería Pero en realidad Iba por la red Por detrás tío Vale vale vamos Pues eso Decidme por comentarios Lo que queréis Y ya para el próximo vídeo Depende de lo que Haya leído Y haya pensado Haya deliberado Y haya decidido Madre mía Que filosófico me he vuelto Pues ya decidiré Y ya diré Como lo haremos Vale Mira que bonito Madre mía Chaval Dios Dios Que pepinazo Que pepinazo Pepinazo extremo Chaval Pepinazo Pepinazo O sea Este os lo dedico A todas las suscriptoras ¿Vale? Porque sé que Me veis algunas Y me siguen Muchas suscriptoras Para todas vosotras Para todas vosotras Madre mía Chaval Vale vale Hoy es el día De dedicar goles Dedicando goles A mis subs Voy a llamar este 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 vídeo Se voy a llamar así Dedicando goles A mis subs Más especiales Vale Vale Estoy jugando O sea Flipantemente Estoy jugando muy bien Lo reconozco Mi rival también lo reconoce Y vosotros también lo reconocéis O sea La verdad que sí La verdad que sí Y vamos por la media parte todavía O sea Va a pitar ahora la media parte Se va a girar entre 2-1 Oh pues no Me haría un gol Gol, gol, gol Sí Fuera Casi la paro Tío Casi la paro Muy bien Muy bien Muy bien También se mereció un gol No ya el chaval O sea Poco el 5 Yo aquí metiendo goles Y dedicándolos a mis Suscriptores Y él ahí aguantando Y ya es verdad que se merecía Un golecillo Vale Vamos, vamos, vamos A ver Va a pitar la media parte Ya entre 2-1 Bueno no Cuando termine esta jugada Ya verás como la pita O después de la mía Ah Y me pitas ahora No cabroncete Que iba O sea A mí iba por la banda tío O sea Se estaba desmarcando Creo que era Martial Por la banda Súper bien Y es que me iba a ir ¿Sabes? Me cago en todo Pero bueno Pero bueno No pasa nada ¿Por qué? Porque esto lo vamos a ganar Como que yo me llamo Mitody Miguel, pero si no te llamas Mitody Ese es tu apodo en YouTube Pues también es verdad Vale, vamos Vale, vale Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado Lo haremos por aquí Pim pam Mira que bonito Mira, mira Que pase más bonito Por favor Madre mía Si es que matas Y desmarca Como le da la gana ¿Sabes? Ay Ahí me la ha liado Ahí me la ha pillado Completamente tío Vale La va a pasar a la banda Otra vez Lo sabía Pero aguantamos aquí Se va a girar Se va a girar Lo sabía Pero no me ha dado tiempo Cuidado Uy Godín Cuidado Que me ha metido Un gol antes ya Cuidadito con Godín Que me ha metido Un golecito antes Y no queremos Que vuelva a pasar Vale Vale Esa es mía Esa es mía Vale, vámonos Madre mía Al centro Ahí te he visto bien No Ahí no quería tío La he liado parda Pero bueno No pasa nada Esa No, no, no Vale, puerta Puerta, puerta Al centro Al centro Ahí está Ahí te he visto bien Mira, mira que bonito Madre mía Falta Vale, vale Me la había pasado por arriba Pero en realidad Ha salido como un pase No, mierda La liamos parda Compañero La liamos parda Vale, vale Chuta Oh, que bonito No falta, eh No era falta Igual le he metido un guantazo Que flipa Pero no falta Vale, vale, a ver A ver Se la podría haber pasado a Mata Pero es que claro Mata en realidad Es un pelín lentillo A ver Corre los suyos, eh Pero Uy Uy, tío Que buena iba Pero claro No sé por qué Cuando va con la pelota Se vuelve un pelín más lento De lo normal Que es lo normal, ¿sabes? Pero no sé Que hace mucho cambio, tío Y tienes que jugar muy bien Ay, no la puedes perder, monstruo Ay, que mierda Centro, compañero Oh, chuta Madre del amor hermoso Madre del amor hermoso Pero Eh, el portero Es un colador o algo Pregunto yo O sea, el portero Es un colador o algo Es que yo creo que este jugador Se va a terminar yendo, eh Lo juro Se va a terminar yendo Va a acabar hasta los pelendenques de mí Ah, lo juro, eh Pobrecito Me estás habiendo mal ya, eh Ahora cuando me remonta Me gana Y termino cagándome en su madre Compañero Tú cuando quieras, eh No tengo prisa Sigo ganando Vale, vamos Venga, va Se viene Se viene el quinto Se viene la manita Ay, casi Vale, vamos, vamos, vamos Madre mía Como me la lía Se va a ir por dentro Y va a chutar Ay Ay, casi Casi Vale, vale No pasa nada No pasa nada Mira, te vacilo Uy, casi me sale Vale, vale Lo he recuperado Lo he recuperado No pasa nada Ay, 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 ay Cuidado Chut Ay, te he visto bien Vale, vale, vale A ver, aguantamos Aguantamos aquí Vale Vámonos 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 Y me la quito de los pies Madre mía Madre mía Vale No, no, no Vale, espérate Salgo con el portero ahora Oh, qué buena Madre mía Qué golazo, ¿no? Qué golazo, compañero Madre O sea Mi enhorabuena De verdad, eh Mi enhorabuena Por el chusco Que me acabas de meter Vale, veamos Pero a ver Que me estoy aquí Motivando Y Total Le llevo un gol, eh No nos rayemos tanto Vale, vale, vale Ahí lo he hecho bien Lo he hecho bien No nos motivemos tanto, Miguel Que le voy ganando un gol Y Queda 30 minutos Bueno, 30 no 20 Minutos de partido Vale, vámonos Vamos Corre, corre, corre Si Supero a esta defensa Vale La clave sería Hacer esto Oh Qué bonito Qué bonito O sea Qué bonito Valencia O sea Esto es una señal O sea Yo soy de Valencia Metió Valencia El gol 5 Valencia Es el número 25 Tío Esto es demasiada coincidencia Solo falta haber metido En el minuto Algo No, ya Sería demasiado Sería demasiado Haber metido En un 75 ¿Sabes? Vale, vamos Vale Uy Tío ¿Eso falta? No, falta porque ha tocado primero Pelota Vale, vale Vamos, vamos Este gol Se lo dedico A A A Toda la gente de España O sea Porque siempre dedico goles A Pues este para Argentina Este para Brasil Este para toda la gente de Sudamérica Pero nunca He 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 Dedicado un gol directamente A gente de España Así que Este es para España Uy O sea El quinto gol Para los españoles Y los españoles Ahora vamos Gol Pero ¿Por qué no ha rematado? ¿Por qué no ha rematado Martial? Tío ¿Por qué no ha rematado? Tío Eso era Era gol Era gol O sea Echarle para atrás al vídeo Y mirad que Ha pasado dos centímetros Del pie De Martial Que podría haber rematado perfectamente Gol Podría haber rematado Madre mía No metido Porque no Porque Dios no ha querido ¿Sabes? O sea Porque el Espíritu Santo ha dicho Hoy no es tu día compañero Hoy me vas a meter Vamos Qué bonito Uff Uff Qué bonito Qué bonito compañero Vale La tenemos que liar La tenemos que liar Qué bonita Qué bonita Qué bonita Centro No No Vale Pero ¿Qué ha hecho? Loco La ha liado completamente Me la está liando Estoy teniendo ya He tenido ya dos ocasiones Claras O sea La de ahora Que la había pasado Y podía haber chutado Y la de antes Que le ha pasado por al lado De Martial Pero Es que claro Antes Si llega Bueno yo que sé Un poco El pecho O la pierna O lo que sea La pelota va adentro O sea Así tal cual La pelota va en plan Para adentro O sea entre los tres palos Y ya está Era tocarla un pelín Y ya está Pero bueno No pasa nada Eso no va a ser gol A toda persona Venga Venga Vamos Jodín Para tu casa Para tu casa Compañero No la he pasado Mierda Si Vale Uh La he liado La he liado La he liado Vale Va a pasar Que por Compañero Chuta ahí delante Esa es Esa es Qué bonita Mira 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 Corre 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 Esa es mía Esa es mía Esa es mía Esa es mía No tío Vale Vamos 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 Vale Vale Cuidado Cuidado Vale Espérate 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 Que me puede meter gol Uy Que buena puerta Vamos Vamos Oh Vámonos No me está saliendo con el portero Uy Tío La había pasado La había pasado la banda Era gol Espérate 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 Uff La había pasado la banda Ya tío La había pasado ya la banda Me cago en todo Vale No Uy Qué bonita Qué bonita compañero Te mereces un gol Va Méteme 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 gol Méteme gol Ah Uff Me lo ha metido Vale va a pitar ya Ahí está Madre mía chaval Qué partidazo O sea Me lo pasó Que flipas El partido En el que dedico Los goles a mis suscriptores Muy bien Voy a llamarlo así De hecho Voy a llamarlo así Para lo que lo veáis Y la gente que se identifique Y el partido en general Lo dedico a todos Por los 400 y pico suscriptores Que somos ya Muchas gracias por vuestro apoyo Por compartir mi canal Por todo lo que me decís todos los días Que me motiva un montón Para seguir haciendo esto Y de verdad No tengo problema Sé que es lo que se dice siempre Y Pero Miguel Si tú sabes Es una mierdecilla Pero tío Para mí es mucho O sea Porque Sí Es mucho Ya está Y nada chavales Espero que os haya gustado Que me dejáis un pedazo de like Que os suscribáis Que comentéis Que compartáis Y nada más Nos vemos en el próximo partido Adiós Chau 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 ¡Gracias!